Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. El presidente de la República no deja ahora sí de hablar sobre la tranza, sobre todos los cochupos, como le nombra él, que existen ahí en la Comisión Federal de Electricidad. Y no simplemente ahí, sino cómo trataron de desaparecer esta compañía. Y habla sobre el expresidente Felipe Calderón, Ernesto Cedillo Ponce de León. Toda esta bola de pillos, los cuales trataron, vuelvo a repetir, de desaparecer esta gran empresa mexicana, la Comisión Federal. Y nos platica muy bien quiénes fueron los que inundaron Tabasco. Recuerda muy bien en el 2007 que se inundó Tabasco. Hay culpables. Y es la gente que en aquel tiempo gobernaba. ¿Te acuerdas muy bien, Felipe Calderón, lo que hiciste? Ahorita nos va a nombrar el presidente y nos lo va a describir muy bien. Cómo inundó por tal de no generar energía eléctrica. Tuvo que soltar el agua de la presa e inundar Tabasco, medio Tabasco, con tal de que la energía de donde él es consejero, Iberdrola, generara la energía eléctrica y no la hidroeléctrica que está ahí en Peñitas. Pero todo esto nos lo describe muy bien el presidente. Toda esta bola de cochupos, como le nombra él, en esto que dijo hace unos momentos. ¿Qué le parece si pasamos a la transmisión del presidente y nos describe muy bien todos los trucos que estuvieron haciendo en ese momento? Vamos a darle la voz en un momento. ¿Por qué se les pasó la mano? Abusaron las empresas. Me da pena decirlo, pero sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos con decirles que recibían la concesión. Les daban trato especial. Les compraban cara la energía, hasta con subsidio. Les daban preferencia en el sistema de distribución. O sea, podían subir su energía, los particulares, antes que la energía que se produce en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Porque el propósito era arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero no solo eso. Resulta que las inversiones, la mayor parte de las inversiones de estas empresas que ahora protestan, se hicieron con dinero de la banca de desarrollo. O sea, se pasaron. Y todavía tienen más. No se dan cuenta de cómo estamos. Acabo de hablarles ahora de la negociación en Argentina. A nivel internacional, imagínense lo que es. Que se le quite la mitad de la deuda a Argentina. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros vamos a continuar con lo mismo? ¿Va a seguir el mismo saqueo? Y, este, que porque van a haber denuncias penales o amparos, todos los que sean. Claro que vamos a litigar. Vamos a defender la hacienda pública. Vamos a defender los intereses de la nación. Claro que lo vamos a hacer. Y, no importa que, pues, los periódicos que tienen que ver con estas empresas, el país de España que defiende estas empresas, ¿cómo no van a defender a Iberdrola? Si, con la bandera de que se tenía que combatir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola ya es un monopolio en México. Compró o construyó el mayor número de plantas que generan energía eléctrica. Todavía el año pasado compró una planta allá en la Huasteca, en San Luis Potosí, que era de un hijo de Claudio X. González Iberdrola. Entonces, ¿cómo no van a acudir y también, cómo no vamos nosotros a acudir a las instancias judiciales? ¿Saben que calificaron como no estratégica la energía que se genera en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad? si es energía barata y limpia no la suben es hasta después de que suben la energía de los particulares suben por eso las presas por eso inundaron Villahermosa hace algunos años porque mantienen los vasos llenos porque no turbinan para darle preferencia a las particulares pero todavía ahora que viene esta tormenta que estoy allá en el sureste me llaman con urgencia que iban a defogar la presa Peñitas lo mismo de hace creo que 10 años cuando fue lo de la inundación de Villahermoso 2007 más este me llaman de que iban a a soltar agua porque la presa estaba llena al 90% o sea porque la mantienen lleno el vaso porque no turbinan porque suben primero la energía que producen las particulares entonces ahí tuve que intervenir para hablar con agua que tuvieran cuidado que avisaran a la población de abajo de río abajo sobre todo la zona indígena Chontal y este poco a poco soltaron agua no la cantidad que soltaron cuando inundaron Villahermosa ahora fue tres veces menos cuando se inundó Villahermosa que soltaron el agua de Peñitas un presidente de entonces allá a Tabasco y dijo que había llovido mucho y que el problema se había originado porque había luna llena cuando fue que soltaron todo el agua para inundar porque no turbinaban para no generar energía eléctrica y no competir con las particulares ahora me vengo a enterar de que sigue lo mismo apenas llegué aquí hablé con el director de la Comisión Federal de Electricidad y con la Secretaria de Energía esto no puede ser que continúe cómo no va a subir la energía que se produce en las hidroeléctricas quien hizo ese acuerdo porque es más barata y es más limpia pero además es una empresa pública es de todos los mexicanos la Comisión Federal y tenemos que cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz entonces no vamos a expropiar no vamos a hacer lo que hizo ese buen presidente Adolfo López Mateos en 1960 que nacionalizó la industria eléctrica no pero si vamos a revisar los contratos esta batalla legal no supondría pues detener proyectos que tiene su propio gobierno no no detiene nada eso es otro asunto ahí van a acusarnos también allá al gobierno de Estados Unidos pero hablaba yo de la buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la relación de respeto que andaban buscando que me hablara el presidente Trump por esto de las bueno ya bueno ya escuchó usted al presidente de la república cómo está todo el truco cochupo como le nombra el amigo de conexión ahora le voy a pasar más o menos aquí parte del enramaje y cómo se ven beneficiados exsecretarios ahora sí que trabajaron en comisión federal secretarios de energía hasta un secretario de comunicaciones y transportes que tiene ahí expresidente Felipe Calderón así como también se benefició el expresidente Ernesto Zedillo y toda esa oligarquía pasemos pues a la información para que quede usted mejor enterado y se dé cuenta de qué tamaño contra qué está peleando el presidente de la república es un monstruo de mil cabezas como lo ve ahí por eso le pegan tanto en los medios de comunicación vamos a darle play para que quede de la república y se dé cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!